Perfume de Gardenia, el mejor espectáculo teatral musical nunca antes visto Andrés García, María Victoria, Araceli Arambula, Tongo Lele, Julio Alemán, Jorge Salinas, Miurka y un elenco multiestelar Más de 150 mil personas la han aplaudido, 50 artistas en escena y la única internacional sonora santanera en vivo Maravillosa Formidable Espectacular ¡Tienes que verla!